¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Buenos días. Sí, esta exposición fotográfica, La sombra del petróleo, es una exposición que presenta ocho casos de impacto del petróleo, tanto en derrames como en pasivos ambientales de la Amazonía. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Uno de estos, por ejemplo, es el caso de Chiriaco, que tiene mucho impacto en el tema de salud, donde incluso los niños de las comunidades de Chiriaco tuvieron que realizar las labores de limpieza y luego generaron gran impacto en su propia salud, en la piel, etc. En los últimos 25 años, ¿cuántos casos de derrame que han afectado nuestros ecosistemas se han registrado? Desde 1997 se han registrado más de mil casos, tanto en costa como en Amazonía, producto de la explotación petrolera. El 70% de estos casos, o incluso más, son responsabilidad de las propias empresas operadoras de los lotes por la falta de mantenimiento de los ductos de petróleo y también por temas de corrosión y de, bueno, fallas operativas en general. A esto hay que sumar en los pasivos también, ¿no? Sí, los pasivos ambientales que se tienen registrados incluso dentro del mismo ministerio son más de 3 mil pasivos a nivel de todo el país, ¿no? Y esto es curioso porque usualmente cuando nosotros pensamos en explotación petrolera, pensamos en Amazonía, sin embargo, más del 90% de estos pasivos se encuentra en Piura, en la zona de La Brea, por ejemplo, donde lamentablemente la relación con el mar, la relación que tienen los mismos pescadores se ve afectada tanto también a nivel de seguridad alimentaria. ¿Cuántos días va a durar esa exposición aquí en la Plaza San Martín? Esta exposición dura hasta el 7 de agosto, así que pueden visitar, pueden ver y solidarizarse con los casos, ¿no? Tenemos también algunos activistas que van a estar realizando el guiado para que puedan saber un poco más de estos ocho casos que estamos visibilizando, que de hecho son ocho de los miles que han sucedido en Perú. Ok, muchísimas gracias, Alison Cadenillas, por esta información que es importante porque ayuda también a la población de Lima a conocer lo que ocurre en el interior del país, en las zonas donde se produce la explotación del petróleo, un recurso natural que es bueno también, pero hay que señalar que si es mal manejado en el proceso, digamos, de extracción, puede ocurrir este tipo de desastres medioambientales que no solamente afectan a nuestra Amazonía, afectan al litoral, afectan al ecosistema y también dañan a las personas, como hemos visto en algunas de las imágenes. Vamos contigo en Estudios Centrales, Julio. Estudios Centrales